La vía vieja de Lezama y el mirador Picotamendi nos ofrecen unas de las mejores vistas de todo Bilbao. Un breve y agradable paseo de 30 minutos de duración que comienza en la parada de metro de Zurbarambarri y que transcurre por la vía vieja de Lezama. Esta calle debe su nombre a la antigua línea de ferrocarril que pasaba por ella y que unía el barrio de Begoña con la localidad de Lezama. Por desgracia, en el año 1901 tuvo lugar un accidente en el que varias personas fallecieron, razón por la que se suspendió su uso y se creó un recorrido alternativo. Tras recorrer la calle Vía Vieja de Lezama llegamos a Picotamendi, donde encontramos un increíble mirador desde el que podemos contemplar los ocho distritos de Bilbao. Un lugar increíble junto a que encontramos una zona de ocio con mesas y columpios para pasar el día en familia. En caso de que os gusten este tipo de vídeos, os animamos a que os suscribáis a nuestro canal para que descubrís todos los espacios y experiencias que recomendamos en Euskal Herria. ¡Os esperamos!